Borderlands es un popular videojuego que mezcla varios modos de juego y tiene como historia principal las aventuras y desventuras de cuatro cazarrecompensas y buscadores de una cámara secreta en el agreste planeta Pandora. Varias poderosas compañías fabricantes de armas, incluido un grupo militar llamado Crimson Lands, se disputan el control de Pandora, incluida la cámara, haciéndola de aliados y villanos según les convenga. Ciertamente la manera para tener la experiencia completa es ser jugado por cuatro personas simultáneamente. Hola, soy Oscar de Atomic KO y acompáñenos a ver los 107 datos de Borderlands. El juego está desarrollado por Gearbox Software y publicado por 2K Games. El motor gráfico que usa es una versión modificada de Unreal Engine 3. Los personajes en el juego tienen un árbol de evolución de clase diferente para los cuatro personajes que podemos elegir, que son comunes en juegos de rol, pero combinado con un juego de disparos en primera persona, lo que lleva a que Gearbox llame a este tipo de juego RPS o Role Playing Shooter. Brick, que es el fortachón del juego, fue construido a partir de personajes como Blaster Master de Mad Max 3, en las dos películas de Bloodsports protagonizadas por Claude Van Damme y en dos más donde Bruce Willis es la estrella, Unbreakable y Die Hard. En una de las cuatro expansiones de Borderlands, el arsenal secreto del General Knox, podemos ver que Brick tiene un póster de buscado, donde ponen precio a su cabeza por una cantidad de $9,999,999.99 dólares. Según la divertida introducción que nos narra Marcus Kincaid sobre los buscadores de la cámara y que es un personaje que vende armas y no será de gran ayuda durante toda la saga, Brick tenía una perrita llamada Priscila. Las siglas TCB en la hebilla de Brick proviene de una frase de Elvis taking care of business, sin embargo este acrónimo fue retirado en Borderlands 2. Se revela que Brick adoptó a otro perrito llamado Dusty y después de derrotar al enemigo final de Borderlands, The Destroyer. Sin embargo en el ataque de Hyperion a New Heaven se pierde. Luego Nisha, la sheriff de Lynchwood, admite que fue ella quien lo mató, quebrándole el cuello en frente del mismo Brick, haciéndolo llorar. ¡Maldita! ¡Maldita! En Borderlands 2, Brick ahora usa una cadena en su cuello con dos placas con formas de patita de perro en honor a Priscila y Dusty. En Borderlands 2, Brick aparentemente obtuvo el martillo de Sledge, uno de los jefes más duros del primer juego. Lo carga en su espalda y si no puede fijar un blanco en combate, cuerpo a cuerpo arrojará un martillazo. El nombre de Lilith, la única chica de los cuatro protagonistas y una poderosa clase conocida como Sirens, proviene de la mitología judeocristiana que a su vez se fundamenta en deidades elementales demoníacas de viento mesopotámicas. Se ha representado usualmente como una seductora mujer pelirroja. De acuerdo con una textura no usada en el juego, el nombre completo y clase de Lilith es Doctora Lilith Cashlin, científica mercenaria. Su personaje originalmente fue diseñado como una pálida chica de cabello blanco y sus pupilas amarillas, tatuada como todas las Sirens de Borderlands, tal como Lilith y Maya de Borderlands 2. Pero finalmente, este diseño fue usado para una villana, la Comandante Steel. Durante la campaña de DLC Assault on Dragon Keep en el minijuego Bunkers Embaraces, en una discusión con el fabricante de armas Mr. Torque, Lilith admite que de niña se burlaban de sus tatuajes por jugar Bunkers Embaraces y por ser Geek. El diseño original de Mordecai, el sigiloso cazador del grupo, era originalmente más robusto. Ese diseño fue usado para River el bandido. De acuerdo a su ficha de personaje, Mordecai padece acromatopsia, es decir, no puede ver ningún color y odia comer. Un póster ofrece por su cabeza un millón de dólares por poseer y cazar de manera furtiva especies en peligro de extinción. Además, se ofrece un millón más por su fastidiosa mascota, una verrapaz llamada Bloodwing. Al principio del juego Mordecai es llamado por Marcus. ¡Ey tú! El francotirador con máscara de Truxican y traje de dominatrix. Los Truxicans son las versiones espaciales de mexicanos en el lore de Borderlands y son un grupo de rebelde opuesto a la lanza carnesí. En la cuenta de Twitter del general Alfonso Knox se puede leer, las tropas se desplegarán hoy mismo si todo sale de acuerdo al plan. Hoy conocí a un hombre llamado Mordecai. Amigo, come algo. Esto debido a su esbelto cuerpo y a su disgusto por comer. El último buscador de la cámara, Roland, tuvo en principio un diseño diferente al final. Este era un sujeto de piel clara con cabello gris y algunas canas. Al final se optó por un hombre de piel oscura con un carácter reservado y ex miembro del Crimson Lambs. Cuando Roland dice ALTC de Vehicle, al subirse a un vehículo hace referencia al Tactical Commander del ejército estadounidense. Sin embargo, el puesto de TC en un vehículo en la armada estadounidense es el puesto del pasajero copiloto en un auto oficial. En la presentación del juego aparece Roland de niño y su atuendo es muy similar a su aspecto adulto, solo que en lugar de una hombrera de combate, aparece con una tapa de lámina de bote de basura, una gorra militar para selva en lugar de su gorra de granadero y la bufanda que sigue usando, sus grebas o espinilleras parecen ser solo unos trozos de hojas de metal. A pesar de que en su hoja de personaje dice que odia la publicidad, no parece tener problemas con que su imagen aparezca en carteles de reclutamiento de los Crimson Raiders, grupo rebelde y rival de los Crimson Lambs. En Borderlands 1 parece que Roland es el líder de los cuatro buscadores de la cámara, para después unirse al Crimson Raiders, a los que también liderea. Esto se sugiere en un nivel alto de clase Roland llamado precisamente líder. En Borderlands 2, dado su rango y lo severo de las circunstancias, a Roland le cuesta expresarse y Lilith usualmente tiene que intervenir y explicarnos qué quiso decir. Pobre Roland, mucha presión sobre sus hombros. En su presentación de Assault on Dragon's Keep, aparece con un rifle Scorpio, pero en cuanto termina esa escena tendrá otro rifle, uno muy común. En Borderlands 2, tanto en un monitor de Lilith, en la guarida de Firehawk, como en los cuarteles generales de los Crimson Raiders, se puede leer que Roland recibió educación en su hogar alrededor del año 2850. Sin embargo, esto solo se puede leer en una PC con una tarjeta gráfica potente en alta resolución. Borderlands usa un sistema de creación de armas y objetos como escudos y modificadores de clase, que combinan parámetros como poder de fuego, resistencia, habilidades, presión, tasa de disparos y en algunas se agrega un extra de daño elemental, ya sea incendiario, eléctrico, ácido o explosivo. En Borderlands 2 se agregó un elemento más llamado Slag, que logra debilitar la resistencia del enemigo hacia los disparos. El total de combinaciones que puede hacer este algoritmo es de alrededor de 17 millones de variantes, pero en la práctica solo se producen algo así como 3.5 millones, no hay diferencia. En realidad, nunca terminaría uno por ver todas las combinaciones. La clasificación de poder, precio y rareza que usa este sistema es por medio de colores, siendo de menor a mayor. Blanco, verde, azul, morado, amarillo, naranja, naranja oscuro y nacarado. Las más raras y valiosas de todas. En Borderlands 2 se sustituyeron el amarillo por naranja, naranja por magenta y naranja oscuro por rosa, aunque hay unas aún más raras de color arcoiris. Hay un agregado extra que son las armas y objetos legendarios. Estos se reconocen por tener un texto color rojo en su hoja de identidad y que suelen tener mejor combinación de parámetros que los demás objetos. Hay además un grupo de armas especial, las Eridian, que se recargan solas y las fabrican los alienígenas que presuntamente construyeron la cámara por la que nuestros cuatro héroes se unen. El mismo sistema de generación es usado para crear alrededor de 3.5 millones de variantes de enemigos, logrando con ello una amplia variedad de ataques y formas de defensa. Y ahora un breve descanso. El modo multiplayer de Borderlands en línea estaba auspiciado por GameSpy, pero debido a que esta compañía cerró en el 2013, 2K parchó el juego y movió todo el contenido a Steam. Gearbox llama al periodo comprendido entre octubre de 2005 y octubre de 2008 el periodo marrón, debido a las saturadas paletas en tonos tierra en el diseño del juego. Después que el arte del juego fue cambiado a un estilo más de sombras en plastas, entintado de cómic de los noventas y con referencias de la cultura rockabilly, la historia se cambió y los diálogos se regrabaron. También los equipos de arte tuvieron más libertad para crear mapas, misiones y personajes más locochones para que ajustaran más con su nuevo aspecto. Todo esto ocurrió y desde aquí lo decimos con conocimiento de causa. En los últimos 10 meses de desarrollo, los equipos creativos sin duda se volvieron locos, pero también se nota que disfrutaron mucho hacer ese trabajo tan creativo y masivo. La primera directora de arte se decepcionó tanto del cambio de arte que sintió como si le borraran todo su trabajo y abandonó la compañía. El director y fundador de Gearbox, Randy Pitchford, confesó que el arte de Borderlands no era por completo original de la compañía, ya que se habían inspirado mucho en el corto animado de Ben Heavon, Code Hunters. Desde su lanzamiento en septiembre de 2009 hasta diciembre del mismo año, Borderlands vendió 2 millones de copias y hasta este momento ha acumulado un total de 4.5 millones de copias. Dado el deadline para la entrega final, una buena cantidad de vehículos y mapas no fueron agregadas a la versión final del juego, aunque varios de estos fueron destinados a Borderlands 2. Muchos de los nombres de personajes del juego no fueron puestos al asado y tienen referencias culturales o inherentes a los miembros del equipo creativo. Por ejemplo, Lilith y Mordecai aparecen en el Nuevo Testamento. El apellido del arqueóloga Patricia Tanis proviene de la ciudad donde supuestamente se encontraba el Arca de la Alianza, y tanto el nombre de Patricia como el de la gobernadora de New Haven son variantes de las hermanas del escritor de la historia. El límite de 9.999.999 no es realmente el límite del contador de dinero, ya que aunque no aparezca la cantidad límite, esta va mucho más arriba, así que cuando alcances esta cifra no te preocupes de lo que llevas en la cartera. El rifle de francotirador con características elementales reserva los tiros con daño elemental, entonces entre más dejes de disparar, más probable es que los tiros subsecuentes vayan cargados con este tipo de daño. La voz del demente personaje Crazy Earl la hizo el mismísimo CEO de Gearbox, Randy Pitchford. El DLC del arsenal secreto es a menudo llamado Farmery en lugar de Armory debido a un glitch. Todas las voces, exceptuando a Crazy Earl y al molesto robotejo Trap Trap, fueron grabadas por la compañía Funimation Entertainment. Borderlands 2 fue mostrado por primera vez en la Gamescon del 2011, y un extenso reportaje fue publicado en la revista Game Informer, edición de septiembre, siendo también portada de la misma. El rooster del juego incluiría cuatro nuevos cazadores con sus respectivas clases. Gearbox decidió rendirle homenaje a Michael John Merrill, un fan que padecía cáncer terminal, colocándolo como personaje no jugable, llamándolo en su honor también Michael, un controversial modo de juego llamado Girlfriend Mode, que usaría una quinta clase a través de una chica cibernética de clase Macromancer, que tendría uno de los tres árboles de clase totalmente desarrollado, y cuya función era que la novia del jugador, ya prejuiciada como menos diestra para jugar, pudiera disfrutar de la experiencia de Borderlands. Debido al lastimoso sexismo de este modo de juego por parte del diseñador John Hemingway, el CEO Randy tuvo que salir a los medios a decir que no estaba para nada de acuerdo con el nombre de este modo, y que cualquier mujer dentro de Gearbox podría patearle el trasero jugando a John y a cualquier otro hombre de la compañía. Al final este modo de juego se renombró como Best Friends Forever, y se dijo que era para los jugadores menos diestros, indistintamente de su sexo, edad o condición. Corrección política ante todo. En agosto de 2012 fue anunciado que se lanzaría en noviembre de ese mismo año una serie de cuatro cómics donde contaría el cómo los cuatro buscadores de la cámara se conocieron y se unieron, además de hablar más de sus trasfondos y de servir como preludio a Borderlands 2. Claptrap aparece como rival en el juego Poker Night 2. Además, si se cumplen ciertos objetivos, se desbloquean más personajes de Borderlands 2. Un contenido descargable pero encriptado de 4.5 GB fue subido a Steam el 14 de septiembre de 2012 para que los jugadores pudieran almacenarlo en sus computadoras y el día de lanzamiento oficial se desbloqueara inmediatamente. Hasta agosto de 2015, Borderlands 2 vendió la cantidad de 13 millones de copias, colocándolo como uno de los títulos más vendidos. Borderlands 2 fue nominado en cinco categorías en los Game Awards de Spike TV, de Paramount Pictures, entre ellas el mejor juego de Xbox 360, el mejor de PlayStation 3 y el mejor multiplayer. El Claptrap fue nombrado por los espectadores el mejor personaje del año en la misma edición de Game Awards. El tema de entrada de Borderlands 2 se llama Short Change Hero por la banda The Heavy. Y por si no dijimos quién o quiénes son los autores del tema de entrada de Borderlands 1, la banda se llama Cage The Elephant y el tema Ain't No Rest For The Wicked. Ambos son unos temazos. Muchos fans apodaron al Bullymon, una especie de monstruo simiesco con cuatro brazos, Boomer Farts. De la misma manera el ataque exclusivo de clase de Axton, el soldado del nuevo grupo de buscadores, que es una torreta de ametralladoras. Fue apodada por los fans Little Lady debido a que el mismo Axton usa nombres cariñosos cuando la despliega para atacar. Actualmente hay una hipótesis entre los jugadores que piensan que Crick es el padre de Tiny Tina, sin embargo el guionista principal del juego ha declarado que los padres de Tiny Tina están muertos. Pobre Tina. Cuando Burge creó al personaje de Tiny Tina sin darse cuenta que se parecía mucho a su hermana y lo hizo sin intenciones de que esto sucediera, y pensó, quizás sería buena idea que hiciera audiciones para el personaje, ya que ella es una actriz con reconocimiento en el ramo del doblaje. El marketing de Borderlands 2, además del juego mismo, contempló concursos y una edición de tarjetas coleccionables e intercambiables. Lo extraño es que estas últimas solo fueron vendidas en Europa, lo que dejó muy extrañados a los jugadores en América y Asia. En la otra cara de la moneda se lanzó en exclusiva para los Estados Unidos una app para Android y para iOS llamada Loot of the World, la cual generaba ítems intercambiables. Esto obviamente no dejó muy contentos a los jugadores fuera de los Estados Unidos, especialmente cuando Gearbox declaró que serían únicos. ¡Qué crueles! Damian Clark, quien hace la voz del villano Handsome Jack, realmente vivió varias de las líneas que grabó para el personaje. Por ejemplo, una onda está comiendo y dice que los pretzels apestan. Realmente Damian estaba comiendo pretzels. Anthony Burge dijo que era quizá la línea más graciosa de todas las de Jack y que nunca se lo perdonaría a Damian, ya que la misma no la escribió. Fue improvisado. Tiny Tina tiene un problema de animación en su ojo izquierdo, el cual repentinamente se va de lado. Esto la hace parecer una niña más desquiciada y por lo mismo no fue corregido el error, así que oficialmente padece estrabismo. Algunos diálogos como cuando Axton revive a Maya, hace parecer que está coqueteando con ella. Sin embargo, en algunos comentarios contra enemigos masculinos, dice en tono también coqueto, wow, hace ese ejercicio. Todo esto porque oficialmente Axton es bisexual. En un inicio se pensó en hacer las armas poco confiables y que explotaran al azar en las manos. Por fortuna, esa idea de que fueran desechables se corrigió por armas de total confianza. La voz de las máquinas expendedoras de armas, munición, escudos y salud en las nuevas estaciones es la de Handsome Jack. Sara, quien es la exesposa de Axton, fue también su oficial al mando. Pero cuando este decidió probar fortuna, Sara lo expulsó del ejército de la compañía Dal. Al mismo tiempo que se divorciaron, él cuelga de su cuello tanto la sortija matrimonial como una placa militar de Sara. Axton es buscado por crímenes de guerra y la recompensa que se ofrece es de 5 millones de dólares, siendo la recompensa más baja que se ofrece de todos los personajes elegibles. A Axton no le gustan los gatos. Axton iba a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, pero evadió este procedimiento gracias a que desertó del ejército y a que estaba de viaje en Pandora. Si seleccionamos a Axton en el comunicador Echo, nos enteraremos que Sara lo echó del ejército, lo envió al exilio a los mundos fronterizos y le devolvió la sortija matrimonial ya que a ella no le gustan los diamantes. Como se había mencionado al arrojar su torreta de ataque, Axton suele usar sobrenombres cariñosos tales como Sweetie, Honey, La Señora o Mi Novia. Cuando Axton arroja una granada, una de sus frases es Throwing a Masher, haciendo referencia a unas granadas alemanas de mano llamadas Potato Masher, que tenían forma de pizapapas. Cuando Axton se pone en marcha, usualmente dice Oscar Mike, esto debido al alfabeto radiofónico que suele ser usado por la milicia, donde cada letra se asocia a un nombre propio o a una palabra corta, por ejemplo, ABCD, será Alfa, Bravo, Charlie, Delta, en este caso OM u Oscar Mike en un acrónimo de On The Move. El modificador de clase de Axton está representado por el dispositivo que lleva en su hombro derecho. Axton tuvo una fuerte disputa con Tiny Tina, diciéndole cosas tan fuertes que ella respondió lanzándole dinamita. Wow, qué violentos. Salvador, el latino amante de las armas del grupo, es buscado por crímenes como homicidio involuntario, incendios provocados, robo, destrucción a propiedad ajena, invasión, canibalismo, incidencia pública y profanación. Es el cuarto más buscado y su recompensa está solo por debajo de Crick, Maya y Gage, respectivamente. Por cierto, Gage es el nombre de la Mechromancer, la chica hecha para jugar si uno no es tan bueno en los shooters. El nombre Salvador fue elegido porque tanto en español como en portugués significa el que salva. Algo irónico para los crímenes que se le imputan, ¿no? Varios nombres de las destrezas de Salvador tienen su referencia en la cultura pop, por ejemplo, I'm the Juggernaut, basado en el personaje de Marvel Comics en su versión animada de los noventas, donde decía, Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch. Línea que también fue usada para X-Men Last Stand. Otra más, como YPKJ, fue sacada del personaje John McClane de la saga Die Hard, quien decía, YPKJ Motherfucker, de todos los buscadores de la cámara, solo Salvador es quien ha nacido y crecido en Pandora. Posee dos tatuajes especiales en cada dedo índice, uno indicando right o correcto, y el otro wrong o incorrecto. En sus líneas Time to Compensate o Screw you Freud, al sacar dos grandes armas, hace referencia al complejo de Napoleón, debido a su baja estatura y autoestima, ya que en la teoría freudiana las armas son extensión de la masculinidad. Curiosamente, Napoleón no era de baja estatura para la época, y esta idea fue difundida por los ingleses para ridiculizarlo. Ya saben, el bullying ya existía desde esa época. Cuando dice, DACA DACA DACA, es una referencia a los orcos del universo de Warhammer 40,000, especie que tiene una predilección enfermiza por las armas y la destrucción, tal como Salvador. Otra cita más, cuando dice, es un homenaje al famoso actor de Hong Kong, quien en el poste de su película Bulletproof Monk, sostiene un arma en cada mano, tal como Salvador suele hacer. El diseñador conceptual de Gearbox, Scott Kester, dijo que el diseño de Zero, el nuevo personaje sigiloso, está basado en Snake Eyes de G.I. Joe y en Gray Fox de la serie de videojuegos Metal Gear. Muchos de los diálogos de Zero son en forma de haiku, esto es poesía japonesa de tres líneas que trata de hacer observaciones trascendentales para la iluminación espiritual, esto es notado por Handsome Jack en el comunicador Echo. La versión para Zero del modificador de clases legendario Slayer of Terramorphous tenía un bug en la primera versión, con el cual beneficiaba a Salvador. Gearbox sin tardanza corrigió este error con un bonito parche. Cuando Zero usa el modulador de voz de Jack, se vuelve mucho menos comunicativo. En cuanto empieza a hablar, prefiere callar al escuchar su propia voz, como pensando lo que va a decir, decidiendo finalmente no hacerlo. El código del póster de recompensa de Zero tiene solo ceros, haciendo chistes regularmente con su nombre, el cual se escribe con cero y no con no. Cuando matamos a un enemigo corriendo, Zero dice This is the story, all about how my life got flipped, turned upside down, haciendo referencia al intro de la conocida serie El Príncipe del Rap. Cuando Zero usa su acción especial, Deception, dice How hilarious, you just set up my trap card, your death approaches, la cual es una línea en homenaje a Yu-Gi-Oh. En el DLC Mad Moxie and the Wedding Day Massacre, se puede ver que la cabeza de Zero tiene el casco roto y se asoma un ojo electrónico, dejando su raza en un completo misterio. Maya es la nueva Siren. El póster de recompensa por su cabeza muestra la cantidad de 720 billones y se ofrece solo por el crimen de ser una Siren. ¡Qué racistas! Siren, sirenita, negra, ya saben, racismo everywhere. Un comunicador, Echo, aparece desde un inicio en el inventario de Maya, y este explica que ella entrenó con un misterioso grupo llamado Brothers, y además él porque huyó de su planeta y llegó a Pandora. Las grabadoras Echo que explican la historia de Maya se encuentran distribuidos en la reserva Wildlife Explotation. Estas anulan lo dicho en material promocional, donde por ejemplo se corrige su edad de 25 a 27 años al menos. Uno de los leotardos de Maya se llama Slice of Right Gold, en referencia a la película Shaun of the Dead. Su frase, So it goes, viene de la novela antibélica de Kurt Vonnegut, Slaughterhouse Five, en la cual dicen esa frase a manera de refrán cada que muere un personaje. Maya fue la primera de los cazadores de la cámara en encontrar a Krieg y lo confunde con un simple ladrón de Pandora. La intuición de Krieg hace que confíe en ella y la salve de ser atacada por una horda de bandidos ran. Según Moxie, Maya le causó una erección clitoriana. Por razones desconocidas, es común que se diga que tanto Maya como Lilith sean las aires más poderosas de todas. ¿Quién de las dos es la superior? Es todavía desconocido. En la carta de personaje de Lilith, en un inicio no aparecía su apodo de Firehawk, el cual fue agregado después que a los testers del juego no les quedó muy clara la relación del sobrenombre con el personaje. En una versión preliminar, Fink tenía que ser perseguido para ser golpeado y obtener respuestas entre ellas, la localización de la guarida de la Firehawk. Esto resultaría complicado de programar, así que decidieron hacer misiones tipo Deathmatch, donde él simplemente las regentea. Tanto en Borderlands 1 como en el 2 se encuentran códigos QR, los cuales son links a páginas web y otros son mensajes de batalla. El jefe de la expansión Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep tiene claras referencias en Indiana Jones y el Arca Perdida. El arte interior de la portada de Borderlands 2 tiene referencias a muchas franquicias, sin embargo, fans de Star Wars encontraron demasiadas similitudes con un arte promocional de Empire Strikes Back, por lo que tuvo que disculparse Randy Pitchford. La misión Too Close for Missiles tiene muchísimas referencias a la famosa película Top Gun. La misión secundaria Roku's Modern Strife tiene una clara referencia en la serie animada Roku's Modern Life o La Vida Moderna de Roku. Y finalmente, Anthony Burge dijo en su muro de Reddit que el personaje FaceMaxShotty fue inspirado en un video donde se mostraba un videojuego llamado Close Range, donde el jugador debía disparar a quemarropa en la cabeza de sus víctimas, quienes complacidas se colocaban justo enfrente del arma. Esto le pareció muy gracioso a Burge. Estos fueron los 107 datos que debes saber de Borderlands. ¿Nos faltó algo? ¿Quieren que hagamos un nuevo video sobre el Borderlands que se aproxima? Háganoslo saber en los comentarios de abajo. Yo soy Oscar en Atomic K-Yo y no se olviden de darle click a la campanita para formar parte del escuadrón de notificaciones.